¿Qué pasa con el azúcar? Yo siempre tengo una diapositiva en la cabeza y la pregunta relacionada con la diapositiva es ¿cuánto azúcar necesita el ser humano para sobrevivir? Muy buena pregunta. Creo que el primer punto, y esto no lo quiero hacer largo ni mucho menos, es saber discernir entre el azúcar y el resto de los hidratos de carbono. Al final llamamos a azúcar y metemos en el mismo saco a cualquier alimento que nos aporte glucosa y eso no es así. Entonces, donde tenemos que tener el foco de atención y donde tenemos que tener mucho cuidado es sobre todo para que lo hagamos muy simple y muy claro para todo el mundo en el azúcar añadido a los productos. Sabemos, y esto me encanta porque encima hay muchos divulgadores ahora, no científicos en la mayoría de los casos, que intentan demonizar ciertos alimentos como la fruta. La fruta contiene azúcar. Un plátano. Contiene azúcar naturalmente presente en el alimento. No nos preocupemos por eso. ¿Cómo puede ser que yo llegue a tener pacientes en consulta que me dicen que hace años que no pueden comer un plátano porque es la fruta que más azúcar lleva, pero nadie se preocupa en contabilizar la bollería que comen el día, las patatas fritas que se está comiendo, los refrescos que se está ingiriendo, eso no importa. Pero claro, el plátano lleva mucho azúcar. Y eso ha sido durante muchos años la demonización de la fruta que habíamos conseguido pararlo últimamente y ahora con las redes sociales vuelve a estar presente. Cosa que me pone un poco nerviosa, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Claro, yo creo que es un tema muy importante el hecho de pensar en el azúcar añadido. En todo lo que podemos pensar que si fuésemos a nuestro yo del paleolítico y se lo enseñásemos, dijese, ¿qué cojones estás comiendo? ¿No? Mira, ahora que nombras el paleolítico, el hecho de que nos guste tanto consumir azúcar tiene un sentido totalmente evolutivo. Nosotros necesitábamos poder identificar alimentos que tuvieran muchas calorías y que tuvieran azúcar para dentro de una variedad de alimentos disponibles en ese momento, porque no siempre disponíamos de alimentos realmente, entonces en ese momento disponíamos de ese alimento, entonces teníamos que discernir y decir este es el que yo quiero. La miel. La miel, por ejemplo. ¿Por qué nos gusta tanto el azúcar? Y como te decía, sentido evolutivo. El cerebro se alimenta casi exclusivamente y te voy a decir casi porque hay otras cositas, pero lo más importante es la glucosa, se alimenta de azúcar y para que no falte azúcar ha sabido activar unas vías de señalización dopaminérgicas. Es decir, el cerebro cuando tú comes azúcar libera dopamina, que es una sustancia química que producen las neuronas y nos da placer. Y esto era justamente para decirte a ti como medida beneficiosa de oye, lo estás haciendo bien, si estás comiendo esto con azúcar, lo haces bien. ¿Cómo educamos a un cachorrito para que se siente y nos dé la pata? Le damos algo positivo, se le llama refuerzo positivo, ¿no? Haces esto, te sientas, te doy una caricia. Haces esto, me das la pata y te doy una chuche. Pues el cerebro hace exactamente lo mismo con nosotros. O sea, como una recompensa. Se le llama sistema de recompensa. O sea, que lo has dicho perfecto. Es el sistema de recompensa que tiene el cerebro para que sepamos que aquello que estamos haciendo tiene un beneficio. ¿Qué pasa? Que esto que ha tenido una identificación ha tenido un sentido evolutivo, ahora mismo se ha vuelto disfuncional. Porque ahora mismo no tenemos falta de alimentos. Al revés. Y entonces esto nos está perjudicando más que otra cosa. Y en este sentido, algo que tú investigas, has investigado y divulgas además, no sé si lo digo bien o no, pero se llama la cronoalimentación. Crononutrición, casi. Casi. ¿Qué es eso? Pues mira, la crono... O sea, en una frase para que la gente pueda entender. Lo entienda. Y a partir de ahí empezamos. La crononutrición surge, es una ciencia que surge en el momento en el que se entiende que hay una convergencia entre la nutrición y la cronobiología. Y la cronobiología no es más que entender que nuestro organismo es igual de cíclico que lo es el día. Y que funciona de determinadas formas dependiendo de si hay luz o si hay oscuridad. Y esto viene controlado por un reloj biológico que tenemos aquí dentro, que es el hipotálamo, que está dentro del cerebro. El hipotálamo es el responsable de decirnos los ritmos que debemos marcar en el cuerpo. Se le llaman ritmos circadianos. Y esto, pues, hay un montón de cosas dependientes de los ritmos circadianos, como te diría, no sé, la temperatura corporal, el metabolismo de los nutrientes, la secreción de hormonas. Todo eso depende de luz-oscuridad. Luz-oscuridad. Y eso lo tenemos impreso como si dijésemos en nuestro ADN después de millones de años de evolución. Exactamente. Eso no depende de nosotros y no es algo que, de entrada, podamos modificar. Pero sí que puede haber malos controles de esos ritmos circadianos cuando hemos evolucionado en una sociedad en la que podemos comer más de noche, hacemos trabajos que son rotativos o incluso, bueno, necesitamos gente que trabaje de noche, ¿no? Pues esas personas también hemos visto que tienen una afectación de la salud porque se están cargando esos ritmos circadianos marcados. Es decir, romper estos ritmos circadianos puede hacer que envejezcas peor, que mueras antes... Totalmente. Totalmente. Y, vale, entonces, ¿cómo llevamos nuestros ritmos circadianos limpios y perfectos? Como... Bueno, lo mejor. Mira, te voy a explicar lo que estamos haciendo nosotros ahora. Que eso es un poco lo de la cronoalimentación. Esto es crononutrición 100%. Crononutrición. Bueno, no pasa nada si decimos cronoalimentación. Nos lo alimentamos. Nosotros estamos trabajando ahora en un ensayo clínico en pacientes que tienen riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y que tienen también presencia de obesidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es... Nosotros, ¿quién es nosotros? Perdón, en la Universidad de Columbia, donde estoy yo ahora mismo investigando. Que no es tres colegas. La Universidad de Columbia. Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia. Estamos trabajando en un ensayo clínico en el que cogemos poblaciones que tengan ventanas de alimentación. Es decir, que la primera alimentación que hagan en el día sea una hora y la última que se haga en el día sea después de 14 horas. Ventanas de alimentación de más de 14 horas. Por ejemplo, primer desayuno que como por la mañana a las 8 de la mañana, última comida de la noche, 10 de la noche. Vale. Eso ya serían 14 horas de consumo de alimentos. Entonces, necesitamos coger un grupo de población que tenga igual o más. Y te puedo asegurar que es prácticamente todo el mundo. ¿En serio? O sea, que empieces a comer a las 8 de la mañana un desayuno y comas más tarde de las 10 de la noche. Y te parece muy complicado. ¿Cuánta gente conoces que desayune a las 8 de la mañana y cene a las 10 de la noche? En España. Es que encima aquí. Ya, claro. Bueno, es que yo creo que depende del estilo de vida que tengas. O sea, por ejemplo, yo ahora que tengo dos niñas, desayuno a las 8 de la mañana y ceno a las 7 de la tarde. ¿Qué hacías antes de ser padre? Tienes tu respuesta. Tienes tu respuesta ahí. Entonces, es muy fácil conseguir ventanas de alimentación de más de 14 horas. Entonces, lo que hacemos es cuando entran en el estudio los monitorizamos por todos lados porque ahora nos encantan los cachivachas. Entonces, llevan actígrafo que mide la calidad del sueño, llevan sensores de glucosa que miden y monitorean cómo fluctúa la glucosa durante todo el día, cada 15 minutos. Bueno, llevan unos dispositivos móviles en los que se contabiliza todo lo que comen las horas del día, lo que hacen y las calorías y composición del alimento. O sea... ¿Los pasos que dan? ¿Cuántas veces van al baño? Absolutamente todo. Los tenemos súper controlados. Entonces, en el ensayo clínico lo que hacemos es que la mitad de esos pacientes les acortamos las ventanas de consumo para que concuerden exactamente con las horas de sol del día. Ok. Es decir, cuando sale el sol, comen, cuando se pone el sol, la uva. Claro, lo que pasa es que como son duraciones de un año y el sol va cambiando durante las fases del año, ¿no? Si es invierno o verano... Y en Nueva York. En Nueva York, encima. Lo que hacemos es directamente reducir esas ventanas de tiempo a menos de 10 horas al día. Vale. Claro, ya les estamos reduciendo mínimo 4 horas, pero ya te digo que lo normal son entre 6 y 7 de reducción de ventanas de alimentación. Y estamos viendo varias cosas. La primera cosa es que sí que hemos visto que al cabo de 3 meses el reducir la ventana de tiempo nos lleva a una pérdida mayor de peso. Recordemos que eran personas que tenían obesidad. Entonces, han demostrado perder más cantidad de peso respecto al grupo que no hace nada. ¿Pero esto es por una reducción calórica? Claro. Entonces, ahora esto no te lo puedo adelantar todavía porque estamos monitoreando. Hacemos una cosa llamada Double Level Water que es meterlos en un... Bueno, es una locura que medimos por orina el gasto energético real porque, claro, no es lo mismo registrar lo que has comido a mano alzada de alguna manera que hacerlo con marcadores. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. La idea es que creemos que puede ser una estrategia para reducir las calorías que es lo que estamos viendo ahora que podría ser viable o con las mismas calorías ver alguna diferencia. Y de ahí surge el siguiente punto y es que yo cuando llegué empecé, bueno, empecé con este ensayo y dije oye, pero aparte de todo esto yo cuando llegan los pacientes además de que todos tienen ventanas de alimentación de más de 14 horas lo que sí que veo es que consumen alimentos en horas muy diferentes. Por ejemplo, los pude dividir en comedores tempranos y en comedores tardíos y ver qué pasaba. Y lo que hemos visto y esto va a publicarse espero que cuando salga el paper ya nos hayan el podcast ya nos hayan aceptado el paper lo que vimos es que aunque comieran las mismas calorías aunque tuvieran la misma grasa en el cuerpo y el mismo peso porque les hacíamos resonancia magnética a pesar de todo eso los comedores tardíos es decir que comían más del 50% de las calorías después de las 5 de la tarde tenían peor tolerancia a la glucosa y esto se traduce en más inflamación resistencia a la insulina desarrollo de diabetes tipo 2 sistemas cardiovasculares etcétera qué bueno sí así que sabemos que algo tiene que ver que no tiene que ver con las calorías algo tiene que ver con las horas de sol del día es decir evidentemente no se puede generalizar y todo esto son investigaciones y todo esto pero podríamos decir que el hecho de comer lo que nos decían siempre ¿no? de desayuna como un rey come como un príncipe y cena como un pobre ¿tiene algún sentido? ¿tiene algún sentido? pues mira me encantaría poder hacer afirmaciones súper certeras y decirte que sí en esta investigación sé que en Colombia no este dicho de mi abuela no 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 pues existe en inglés existe o sea que se utiliza se utiliza lo que pasa es que y aquí viene el segundo proyecto porque perdóname en este sentido muchas veces la sabiduría popular son cosas que ¿no? que que responden a muchos años de que haya tenido algún sentido de padres a hijos de hijas a madres de madres ¿no? no todo pero hay una parte de conciencia popular que de hecho muchas de las investigaciones nacen a partir de eso oye esto que se ha dicho toda la vida y que ha sido una observación poblacional no científica vamos a intentar descubrir si hay algo detrás ¿qué mecanismo hay detrás de todo esto? darle una evidencia científica a una creencia popular exactamente exactamente y de hecho respondiendo un poco a tu pregunta justo me acaban de conceder una beca para hacer un proyecto muy chulo porque cuando salió el tema de comedores tempranos y comedores tardíos yo dije ya pero esto funciona para todos porque yo no sé si tú conoces yo creo que todo el mundo le podemos poner una cara y una cara a los dos que te voy a decir pero quise comparar un poco early birds que se le llama la gente que se despierta muy prontito por la mañana tiene un montón de energía por la mañana hace deporte tal tiene más hambre y los night owl que son esos búhos nocturnos que empiezan a estar como más despiertos cognitivamente por la tarde tienen más energía también para hacer ejercicio tienen más hambre y dije ya pero es que eso viene intrínseco marcado y no es algo que tú decidas hacer de hecho cuando intentas cambiar a una persona nocturna a hacerla diurna ostras es como que les cuestan un montón entonces dije vamos a intentar dividirlos y a ver qué pasa según su cronotipo no sólo la distribución de las calorías y esto que parece muy interesante siento deciros que todavía estoy investigando os tendré que hacer un segundo podcast acerca de voy a dejar el hype ahí claro claro búhos contra contra mirlos exacto eh